Le hemos confirmado lo que ya es un secreto a voces. Vamos a apoyar la investidura del señor López Miras, que va a contar con el respaldo todavía más del 18% de la población, que viene siendo lo mismo que nueve diputados, y que van a tener el voto favorable de más del 60% del voto otorgado el 28 de mayo en las urnas. Va a ser un gobierno fuerte, un gobierno estable, que dentro de bien poco, esperemos, haremos público el acuerdo programático que se está ultimando entre los diferentes responsables, en este caso el señor Joaquín Segado, portavoz del Partido Popular, y Rubén Martínez Alpañez, que es el encargado por parte de Vox, de ultimar este acuerdo.